hola bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a hablar de esta hermosa el Gipser donde le vamos a preguntar al dueño qué expectativas tiene con esta moto qué tal le ha salido no olviden suscribirse en tocar la campanita y comentar este vídeo qué tal parceritos esta vez nos tocó de este lado y pues esta vez vamos a hablar acerca de esta Gipser una Gipser 150 modelo 2023 y pues las expectativas son las siguientes es una moto muy buena muy confiable y súper recomendable en cuanto consumo esta moto es exageradamente súper económica tanto en ciudad como en carretera recordemos que en carretera es más económica aún acá en ciudad está haciendo aproximadamente 350 380 kilómetros con el tanque lleno se llena con 12 litros y pues a dependiendo en las bombas donde tanqueamos pues así mismo será el costo de llenado no y yo exactamente un año y dos meses con esta moto y lo único que ha pedido es para leer le he realizado es cambio de pastillas tanto delantera como trasera cambio de aceite y mantenimiento del kit de arrastre absolutamente nada más y pues un mantenimiento general que se le se le realiza en de acuerdo al cambio de aceite al kilómetro que tenga al ser una 150 llama mucho la atención y gusta mucho porque tiene su parentesco casi idéntico pues a su hermana mayor a la Gipser 250 no esta moto como la pueden ver en original original era un color negro se sacó el concesionario y pues se mandó a pintar en un camaleón siete colores está personalizada tiene los cauchos del tanque tiene ppf en el tacómetro tiene unas partes en aerografía tiene diseño de rines ya en esta moto encontramos lo que es luz led en la parte trasera y en la frontal y pues en las direccionales y la moto se sigue quedando porque siguen como brillos halógenos pero esto pues es una moto muy confiable acá en el tablerito como pueden ver digamos vamos a darle a encenderla él hace su testeo le encontramos el kilometraje la hora el nivel de combustible en las revoluciones la marcha en la que va la moto y pues la velocidad en la que uno va entonces es un palerito como muy completico para ser una 50 es muy completo tiene bastante información aparte pues nos cuenta con dos trips y pues bien funcional esta lucecita este esta parte que ven acá es una lucecita y es la de las revoluciones digamos cuando uno está despegando el motor ahí ella le indica para que para que le merme y pues acá en los mandos ya tenemos lo que es el corta corriente si ahí podemos ver que está en total funcionamiento a la bomba se escucha cuando vuelve y carga tiene el encendido recordemos que esta moto toca accionar en la manigueta del embrague y ahí si nos va a dar encendido y al resto pues la moto en este lado también encontramos lo que son las luces altas acá te hacen el gatillito y acá tienen las altas las direccionales y el un poquito entonces al ser una 150 considero y veo que es una moto que está muy completa si pues la tengo ya hace un año no lo he encontrado así como una falla o algo que uno diga que le hace falta esta moto no otra cosa que si quiero recalcar en este vídeo es que al ser una 150 es una moto muy 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 como le dijera ya tiene un confort muy bacano tanto el asiento como del piloto del copiloto ahí van del acompañante son muy cómodos uno no se cansa para nada en viajes largos o tanto acá como en ciudad la moto pues una 150 es un motor pequeño no tiende a recalentarse en ciudad uno no sienta así el calor abrazador para nada es un motor 155 centímetros cúbicos y cuenta con una caja de 5 velocidades que pues para mí para mí está mejor dicho en el tope porque no se siente ni muy queda ni ni considera bueno que le haga falta la cesta pues al considerar que es una 150 no es una moto muy liviana y pues al ser liviana todo eso ayuda todo eso compensa no la moto liviana y pues alcanza una velocidad constante ya esta moto le he sacado 126 kilómetros por hora ahí está el vídeo por acá ahorita les va a aparecer el el nombre del vídeo para que vayan y lo vean si no lo han visto y pues en general las pastillas el juego de pastillas salen como por 26 mil pesos 30 mil con el cambio el lo del kit de arrastre solamente es mantenimiento lubricante es un desengrasante y y se lava y listo va como les decía de un año y medio con ella y solamente va me dijeron exactamente hoy que va solamente como la mitad de vida útil del kit de arrastre porque se ha mantenido se ha cuidado en la moto ya de concesionario viene con estas llantas son las originales son mrf tanto delantera como trasera pero pues hay mucha gente que dice que esta llanta que es muy mala y pues sí hay que decir que no es que sea mala sino que pues para su precio y acá en colombia lo cual los que manejan los estándares pues una llanta que pues es como de compuesto pues muy duro pero pues cumple con sus expectativas finales no pues en lo general a mí a mí me han salido como buenas no claramente que lo mojado que la llanta se vuelve muy resbalosa eso pues eso es que tener cuidado y no creo que solamente con esta moto ni con esta llanta sino en general en todas las motos hay que tener cuidado en los pisos húmedos no porque no sabemos que que más componentes tenga el piso y vamos para el piso y pues en la posición de manejo es una moto que pues es muy cómoda el tanque tiene como como está de esta parte de acá del tanque pues eso es pues que yo me uno 74 de alto no y pues la moto vean ahí da penas si uno si uno la maneja normal ahí la rodilla no van a estorbar ni nada al no ser que pues la persona sea muy alta no en modo de manejar pues es muy tranquilo muy viable uno va suavecito calmadito por por donde vaya no y la moto es muy dócil para esto otra cosa pues por lo mismo de la moto empieza más revoluciones a medida que va subiendo recordemos que esta moto a las seis mil ocho mil revoluciones entrega todo su torque y los newton metro y pues cual copiloto también es como la silla va en doble nivel pues también baila y cómodo a relajado y tiene una parte también hay de visibilidad no tiene que estar mirando ni nada sino que también va disfrutando del trayecto y del viaje otra otra cosa para recalcar es que esta moto súper recomendada para primera moto que si usted está buscando una moto para trabajar para uso diario para estar acá en ciudad por su economía es súper recomendada también otra cosa es que su rango de dirección pues es muy bueno nos permite pasar entre carros acá en la ciudad en los trancones todo bastante bastante confiable y los espos son muy amplios y nos ayudan también a ver muy bien de lo que viene detrás de nosotros o cuando deseamos cambiar de carril entonces que si la jitzer es buena o mala sale súper buena y súper recomendada recuerde que somos casados oficial y hoy vivimos una sola pasión que son las máquinas de dos ruedas las más llamadas y conocidas como motos entonces no olviden de dar un gran like suscribirse y comentar en el vídeo qué tal les pareció y recuerden que en instagram también nos pueden seguir en tiktok y obviamente en este canal de youtube es donde van a ver este vídeo principalmente no siendo más chao chao y 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